Aplausos 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias, πάipos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡V COLUMB, VOLTAN! ¡Que de cara y orientan la cueva! ¡Arientemos! ¡Arientemos! ¡Geral, gueral! ¡Geral, gueral, pégame, CIVIL! ¡Bien! ¡Más susto! ¡Geral, Rubi, mira, Rubi! ¡Te han quitado, vay! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡¿Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Chica, mierda! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! 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 ¡Alcina! ¡Al final! ¡Bolazo! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Ups! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!